Qué distintos los dos, tu vida empieza y yo voy a por la vida de hoy día. Buenos días queridos amigos, bienvenidos al Museo Casa Carlota Jaramillo. Mi nombre es Claudia Oña, soy la directora de este templo musical. Para mí es un honor decir la trayectoria de Doña Carlota Jaramillo. Soy parte de la guianza también de aquí del museo. Hemos estado ya a cargo como siete años sin percibir suerte alguno, pero es ese amor a la música, a los estudios musicales, la pasión que le tengo muchísimo a nuestra música nacional ecuatoriana, la admiración a Doña Carlota Jaramillo, que orgullosamente es calacaleña igual que esta persona. Bienvenidos al Templo Musical del Museo Casa Carlota Jaramillo. Aquí se exhibe todo lo que es de Doña Carlota Jaramillo, esta parte de la historia de esta gran artista que fue catalogado como la reina y señora de la canción nacional. Tenemos su dormitorio, tenemos fotografías, tenemos el título de preceptora normalista porque Doña Carlota Jaramillo fue artista, fue profesora y fue actriz de teatro. También se exhiben fotografías en el ámbito musical, en lo que es familiar también, en la trayectoria de actriz de teatro, condecoraciones, fotografías con personajes de la política, sus condecoraciones también tanto en medallas como escritas. Doña Carlota Jaramillo nació un 9 de julio de 1904 aquí en nuestra parroquia de Calacalí. Ella también tenía presentaciones en su niñez, ella estudió aquí en la Escolita Línea Quinoxial, estudió la secundaria en el Colegio Normal Manuela Cañizares, fue maestra, se egresó como preceptora normalista. Parte de su historia musical tiene que ver que tiene descendencia cuencana. Su trayectoria musical también fue en conjunto con la hermana, la señorita Inés Jaramillo. En ese entonces recordemos también de que se presentaron frente a un público en un concurso en la cual ganaron y se presentaron como el dúo de las hermanas Caramillo. Quien viene acá, un turista que viene acá a Calacalí, es de un 100%, un 80% por el Museo Casa Carlota Jaramillo. Quedamos una imagen positiva de nuestro pueblito para que puedan visitar al Museo Casa Carlota Jaramillo y a Calacalí en sí. Que distintos los dos, tu vida empieza Y yo voy a por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir tengo pereza Una cordial invitación a todos los lectores de Revista Digital Noroccidente Relax y Aventura a visitar mi lindo pueblito de Calacalí, muy en especial al Museo Casa Carlota Jaramillo. Claudia Oña y todos los guías turísticos de aquí del museo estaremos muy gustosos de recibirles a ustedes, cantaremos música nacional ecuatoriana y sobre todo ese pasillo emblemático, docentas distintas del compositor y actor Jorge Arajo Chiriboga, dirigido a su esposa Doña Carlota Jaramillo. Que Dios los bendiga.